Hombre, no esperaba verte tan pronto. Como estabas tan ocupado... Ya, pero he conseguido sacar algo de tiempo. Yo siempre cumplo. Os dejo. Voy a leerme unos artículos para mañana comentarlos. Con el doctor Uribe. Me voy. Toma. Échale un vistazo y ya me dirás. No hombre, pero espérate. ¿Qué pasa? Que me tienes miedo. ¿Cómo te voy a tener miedo? Hombre, está claro que desde que nos besamos ayer me estás huyendo. ¿Quieres bajar la voz? Como nos oiga Emma, ¿qué? ¿Pero qué pasa? ¿Que ayer no te gustó? Sí, que yo me siento muy culpable. ¿Pero culpable por qué? No, ¿por qué no? ¿Por quién? ¿Por Emma? Claro. Que sí, que no estamos juntos, pero seguimos estando casados. Bueno, pero estáis esperando la nulidad por el tribunal de la rota, ¿no? Pero yo no quiero hacerle daño. Y voy y me lío con su tía. Ya, bueno, solo ha sido un beso. Además, ¿qué más da si te lias con su tía, con su hermano o con su tatarabuela? Hombre, si fuese la tatarabuela ya te digo yo que no me liaba. A lo que me refiero es que los dos tenéis derecho a rehacer vuestra vida con quien nos dé la gana. ¿Pero a ti no te importa que yo esté casado con tu sobrina? Pues la verdad es que no. Y bueno, te recuerdo que ella no tuvo muchos remilgos a la hora de liarse con tu amigo Andrés. A ver, ¿cómo sabes tú eso, para empezar? Pues porque somos tía y sobrina y nos llevamos muy pocos años. Y ella me lo cuenta todo. Pero eso fue distinto. Porque estaba de fiesta y lo hizo sin pensar. Ya. ¿Y qué pasa con ese tal doctor Uribe del que no para de hablar? De eso no tengo ni idea. Pues no para de hablar de él. De decir lo maravilloso que es, lo a gusto que se siente con él. Vamos, que está claro que se ha enamorado. Está en todo su derecho, ¿no crees? Sí, supongo que sí. Pues entonces no entiendo por qué tú te tienes que sentir culpable por rehacer tu vida con quien tú quieras. ¿Qué pasa? ¿Que lo de ayer no te gustó? Caria, yo prefiero mantener las distancias. Emma podrá estar todo lo enamorada que quiera del doctor este. Pero esto no está bien. ¿Lo entiendes?